Las tormentas, las calmas tú, el descanso me lo traes tú. Me siento seguro en tus brazos, jamás me podría caer de tu abrazo. Tengo el corazón algo perdido, creo que me robaste su seguridad. Tus suspiros me hacen sentir perdido, creo que me fundo dentro de ti. Nada es mejor que estar contigo, tú sabes mover todos mis sentidos. La vida me aparece de pronto bella, tú eres lo mejor, tú eres mi estrella. Las tormentas, las calmas tú, el descanso me lo traes tú. Me siento seguro en tus brazos, jamás me podría caer de tu abrazo. Me siento seguro en tus brazos, jamás me podría caer de tu abrazo. Sí, estoy seguro, eres lo que quiero, eres el sueño que jamás se siente. Pero esta vez ha sido verdad, te he tenido, y ahora veo que siempre me dices, bienvenido. Y ahora puede estar aquí contigo, no necesito en absoluto otro nido. No puede haber nada mejor que esto, me siento feliz con tu amor y con lo puesto. La tormenta, la tormenta, la calmas tú, el descanso me lo traes tú. Me siento seguro en tus brazos, jamás me podría caer de tu abrazo. Jamás me podría caer de tu abrazo, jamás me podría caer de tu abrazo, jamás, jamás, jamás.